Comodo en la oscuridad, paciente esperando hasta que llegas Sé que no vas a venir, pero te veo inside of dreams Cuando todo está quieto y llega el momento contigo No, 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 arrepiento, atesoro este tiempo Estás brillando sin las luces, te acompañaré, no te preocupes Yo estoy estirado en las nubes y juntos estaremos toda la noche entera Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras Yo le pido a Dios Y a veces él me cumple y otras veces no Pero dentro de todo sabes que es lo mejor pa' mí Por eso algunas cosas no se dan Lo que me conviene y lo que quiero no es igual siempre Sentir tu mano me limpia la mente Y fuiste lo primero que pensé en el accidente Espero por ti, así que ven aquí Que el tiempo perdido lo arreglamos con un rose Solo quiero un poco de tu atención Solo quiero un poco de tu atención Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.